Eh, van a ir para la derecha, pero bueno, yo me voy a quedar un poco en medio, ¿vale? Y os digo si pasa uno para la izquierda o lo que sea Pablo Sky, Pablo Sky Tell me, bro Venga, va, que arreglame otra vez Otra vez, venga, va Arreglame otra vez Derecha nada, han pasado para la izquierda fijo, ¿eh? Porque no han ido para la derecha, ¿eh? Hay uno na, hay uno na ¿Seguro? Sí, se va a meter en la casa, se va a meter en la casa Se va a meter en la casa Me pongo el corte y voy para dentro ya Una bala, una bala en medio Oh, qué pena, chaval, casi lo mato Voy para la casa, ¿eh? Tuneado en medio, una bala, tío, qué cabrón De la casa, ¿eh? Tuneado, meto, sí, sí, pusea, pusea Uno en casa What the fuck Bueno Hay otro más, sí, seguro Hay otro más, sí, sí, lo escucha No, mira la falta, Carlos No, la miro yo ahora, si quieres Escucha mucho, tío, par de correr, tío Es el puto Pablo, tío ¿Me tienes abajo de la casa, meto? Sí, te tengo abajo Vale, abajo y arriba de la casa ¿Has cambiado tú de arma? Sí Se ha colado, se ha colado arriba de la casa Abajo, abajo y arriba Voy a llegaros enfrente, ¿eh? Voy a jugar Vale, abajo, abajo la ventana, la ventana, la ventana rota Leyen, vete pa' B, porfa Vete pa' B, no estaba así Qué malo, qué malo esto Me cago en la puta de oro Ha venido por la espalda, justo LUL Quedan dos, que está uno con Franco Y el otro con el M8, va a matar a mí Todo depende de usted Termine la misión Cuánta la hay yo, creo, ¿eh? Mira, ¿he visto uno? ¿he visto uno? Está entrando la ventana, bueno, no puede Testa a la izquierda, testa a la izquierda, creo, ¿eh? Me saca el UAV, me pone nervioso eso Mi Dios, tíralo, ¿eh? Yo lo tiraba Tíralo, ven Si veis algo, me avisáis Vale La voy a jugar No tiene balas, ¿eh? Cuidado Bueno La verdad es que tienes cuatro balas ¿Qué dices? Tengo 173 He recargado Vale, he recargado Vale, vale, está buh Pero muy buh ¡Aquita, derecha! ¡Aaah! No la quites, voy a mirar ¡Aaah, divertimas de COS4! ¡Qué ganas! No la quites, te voy a mirar, tú, para Me gustan las motos Toma, reseco los labios, tú Buenas, chavales He perdido el cagao, tío Buenas, chavales, tío, que se ha cargado el todo, ¿sabes? ¡Ja, es verdad! Me gusta Buena Tío, me toca la playa porque yo le he dado tres ráfagas de lejos Vale que no he sido enteras Pero él me ha dado dos y me ha matado el cabrón, tío Bang, bang, into the room Vaya, gracias por quitar la bomba Cuidado en izquierda con el nipper, ¿eh? Vamos derecha, tú, como antes, ¿no? Cuidado en izquierda Cuidado cruzar, ¿eh? Cuidado cruzar, ¿eh? Voy a poner mis 6, yo, ¿eh? Aquí no nos puede matar, cabrón Hostia, me he intentado, me he intentado basear Oye, tú, me acabas de llamar pelo al cachofa, tío ¿Pero tú de qué vas? Baneado No, baneado no, pero, joder, que de irrespecto Aquí no hay nadie en derecha, ¿eh? Arriba de casa, nada Hostia, sí, sí que hay uno, sí Jesús Está en la escalera Está en el zigzag De la escalera de arriba ¿Tenés la espalda? ¡Buena! ¡Buena! Tío, todavía no manejo bien la piña de este juego, tío Escúchame, súbele por abajo y lo matas, tío Está en la esquina de la escalera ¿Qué haces? Está ahí, está ahí, ¿eh? Está por el cagao Hostia, que gemar que me acabo de pegar ¿Dónde está? Vale Este host es una mierda Pero es que te has ido con la bomba, cacho de cabrón ¿Dónde está el hijo de puta? Subido, tío Vaya cerdo, tú El Andes, este es un warrior En serio, en serio Dime, dime, dime Callouts, please ¿Pero qué te digo? Te he dicho, está subido en la mierda esa ¿Cómo te digo eso? En la killcam, en la killcam ni he disparado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga el malo de este calado? Ya no puedo jugar bien, tío Me han dicho pelo el cachofa, yo paso Aparte, te está llevando en otro lado, tío Cambio de bando La cachooofa La cachooofa Oh, corta y fuera Defiéndan el objetivo Me gusta KOZ 4 Pa' que perdamos Joder Vaya rafagote me ha llevado, chaval Madre mía No hay ruido en la casa Me estunean, me estunean, me estunean Me estunean, me estunean ¿Dónde? En B Tengo uno en la casa de B, tengo uno dentro de la casa de B, eh Joder, no sé si jugármela, eh A chuparla Arriba del tejao, arriba del tejao Si, arriba del tejao Un tiro, un tiro, un tiro literal, un tiro literal Arriba del tejao Y en las pajas también Toma, en la puta morseo Le he roto la moto, chaval Me disparan ¿Dónde es? ¿Es ese? Madre mía, tío Vaya one shot, el ande este ¿Cuántos quedan? ¿Uno solo? Dos Se va apuntando Se va para atrás, se va para atrás En la cisterna En la cisterna ¿Cómo? En la cisterna En la cisterna Tiene mala piña Muerto, muerto Arriba de la casa Siga arriba, siga arriba, siga arriba Se tira, se tira ¿A detrás tu ya, Pablo? ¿A detrás? Se ha tirado por ahí, eh Se ha tirado por ahí, eh Se te escucha muchísimo, tío Arriba, tío Creo Está arriba, sí, sí, sí Lo estás siguiendo No, 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 está aquí abajo, coño Estoy muerto Está... Joder, qué tragedia, tú ¿Dónde está, tío? Un poco de tragedia griega, eh ¿Dónde está? Eh, ahí abajo, abajo Está abajo Déjale un poco la cama Te te escucho muchísimo, Pablo El tío te ha escuchado, pero vamos Voy a metros con polerón y me da calor Acá en Chile hace un calor Ya, hombre, aquí es invierno, entonces ¿Qué hace fresquillo? Joder, hace fresquillo, hermano Matuerzo ¡Lo sentimos, pinches! Vamos para la casa, para la casa, vea Go, 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 go Derecha, derecha el todo Oma, tú, los dos que van por izquierda, ¿qué? Ahora cojo yo Va, eso es para, para, para la bomba Ustedes unos putos negados, tío Hay uno al fondo Me caeis como el culo, tío Ahora mismo Esa gente no lleva snipers, no No sé, preguntándole a ellos Párate al piña arriba Si revuelta, mala suerte La he metido, soy un puto crack ¿Tiroas tú una abajo? Una bala arriba, una de arriba de casa ¡Dios! Está en la bola, eh Está en la bola, tío Hay uno enfrente de A Una cisterna atrás Wow, 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 wow Sigue, sigue atrás, sigue atrás Sigue atrás, sigue atrás Voy a subir arriba, eh, tengo la bomba, ¿no? Push, 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 push Wow, vaya francazo En la casa debería haber uno, eh Porque lo he dejado reventado Vale, tengo una cisterna He visto un número de franco Sí, está al fondo, está al fondo Hay uno aquí fuera de la puerta nuestra Marquen Marquen a uno, allá nos vamos allá Wow, es que si te escucho, push, push Voy a B, voy a ir a B, voy a ir a B Hacer tiempo aquí, voy a ir a B Vente, vente, vente Venid, venid alguno de los dos Joder, se me ha quedado pillada mi 16 Me puse a la casa, tío Mío, mío, da, mío, mío, mío La planto para allí, para tu casa derroto, ¿vale? La planto para allí, para tu casa derroto, ¿vale? O sea, la... la ves desde ahí Quedan dos, eh Os quedan dos Vale, uno por el puente, por el puente Ahí te va uno, Dan Cuarto Me queda pillada, me diceis a veces Mira la bomba tú, Dan, ¿ok? No veo nada por su base, eh Esta es nuestra base, esta es la cisterna Buena Good Go Tío Se viene Rosco Se viene Se viene, se viene Rosco, el chaval de 28 años Vene Good job, boys ¿Quién está cargando ahora, eh? Pa' los Sky, eh? Eh, 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 eh Se me ha pasado una mierda, tío Se me ha pasado una... vale, 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 vale Es una mierda, cabrón Siempre con excuses A ver, esta me parece de ahí Es un poco malo Es un poco malo Es un poco malo, encima con Horguiri Uff, ay Yo sí que era malo Mejor Voy para arriba a la casa ya, ¿ok? Esto no hay nada, eh Estoy muy contigo Estáis muy parados Hay uno, nada, al fondo Donde el helis Donde se ponía antes... No haga ruido Joder, el de arriba, hijo Calla, calla, calla No, calla, calla, no Calla, calla, no Calla, calla tú Con los ruiditos Pelón Está en tanque uno Tanque? Sí, sí, Marta Hay uno, enfrete Estás tuneado, estás tuneado Lo matáis fácil ¡Puta, soy el rey, joder! Muere, tío Ahhhh Hombre, ese te lo he dejado en bandeja Da igual, da igual Te lo he dejado, pero... Yo me lo he currao Le he tirado una stun, tú Pero me lo he currao o no? Me lo he currao Todos tenemos que apuntar desde una ventana Yo sigo aquí, un 10-3, tranquilamente Tengo el helicóptero, ¿lo tiro? Ah, no, que no Pero sí, ¿en serio? No, es broma, coño Tienes que hacer terracción una ronda Si no te lo sacas Me voy a pasar por el puente, ¿ok? Coger bomba, no paséis porque no voy a volver esta vez Ya voy, ya voy Han pasado dos para derecha Dos para... Dos para BB, que diga BB Dos B, dos B Frío, cierra la puerta, Aurea Dos B, dos B, dos B No Está solo en B, eh, vamos con él Hay uno en medio Uno muerto aquí Sí, medio ¿Hitmarker en medio? Bueno, era ese, era ese Falta uno en B, eh La casa, la casa Falta el de B, es el de la casa Cuidado, 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 cuidado ¡Pablo, pablo, pablo, pablo! ¡Quito, quito, quito! Quiero esto delante Está la cisterna, tú Planto, planto A, planto A, chavales, planto A Planto para nuestra base La verde es de la casa, tú No sé dónde coño está metido, la verdad No sé dónde coño está metido, la verdad Joder, vaya ese, tú Cuando te disparan, tío, se va para arriba muchísimo la mira, tío Es infumable Tío, pico Mira, está el leuty en mi chat ¿Qué pasa el leuty, cabrón? Mira, 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 cómo se va para arriba cuando te disparan Bueno, la verdad es que llevo 3 wagers en 4, tío Esto es que te sale ese pablovski Esto es Tony Swaggy ¡Ja! Vamos al leo, chicos Han cruzado, han cruzado otro, han cruzado otro, han cruzado otro, han cruzado otro, eh Dan se quita el rascó, se quita el rascó Ostia, que está en la metalleta, tú, estoy en la B Pero si eso no se puede, en teoría Está plantando, 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 plantando Uy, le pego piña, pego piña A lo mejor te ha matado, tío Le dejó una bala, otro en granero, eh Uy, 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 uy Gol, con qué me están dando Esto muerto el DB, muerto el DB Esta, tiene M8, está dentro del granero y la ventanita Están los 3 ahí, están los 3 ahí Están los 2 ahí, están ahí, meto ¡Ay! Turnos, mi hermano Falta el del final, falta uno Tan ganero con el M8, juraría Joder, tío, iba a ser un gameplay perfecto, loco Hasta que me comí una S y una Z Ana Quitala, quítala, quítala Dime, arriba, trae, derecha, derecha O la quitas tú, no la quita nadie Tira, tira, tira Ana Un tiro, un tiro, un tiro No puedes salir por ahí No te mata, no te mata, no te mata ¿Con cuánto hay que quitarla aquí? Eh, 5 creo Ay dios 7 y medio 7 y medio 7 y medio 7 y medio, 7 y medio también Topic He hecho, he hecho una Zeta Una Ziga Zaga Me ha esponjeado, de verdad No me jodas Si, si, no puedes hacer el matado de una bala No, es que me ha esponjeado No, es que me ha esponjeado Tira el cable No tira el cable Ohhhh 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 Yo ya no